Hola que tal mis amigos, bienvenidos a este nuevo video Quiero contarles de que me encuentro acá Mis amigos me vienen a ayudarle a cortar la maicillera Mi hermano porque ya está en el punto de cortarla Se recuerdan cuando les grabé un video ahí sembrando el maicillo Pues aquí mismo ando amigos Y ya les voy a mostrar lo que hemos hecho hasta este momento Miren amigos esto es lo que hemos hecho ahorita Por ahí está mi hermano con el primo Todo esto es lo que hemos hecho ahorita Y ya estamos enteros de trabajo Después de cortarla tenemos que amontonarla Así que vamos a darle con todo Miren que bonito se ve Tiene que irse encima mis amigos en parchada Porque miren así ya no se la ve a llegar al montón Y se va a amontonar Pero tiene que ir en orden este trabajo Bueno para los que ya saben pues Ustedes me entienden lo que les quiero entender Lo entendido es lo entender Y se va a ir a buscar Digo a callar Ok ahí está en el que y yo pude mocar aquí siempre En mi corte Es el cabajito es bien pesado ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau